Para mí la cancelación, yo la conozco desde siempre, la cancelación es un intento por tapar algo que está sucediendo, infantil, porque lo que está sucediendo no va a dejar de suceder, nunca. Y también es contraproducente, porque a lo que cancelás cobra vida, tiene más fuerza, lo fortaleces, y si lo que querés cancelando es hacerme desaparecer, lograste justamente lo contrario. Entonces, para mí la cancelación no es en sí mismo algo saludable para que una cosa se transforme. Lo que transforma es el amor, la comprensión, el entender, el perdonar, eso abre a las personas hacia un nuevo camino. Entonces, pienso que la cancelación es funcional una vez más al poder, a que las cosas sigan existiendo. El fracaso y el éxito son dos impostores, dijo Jorge Luis Borges. Ninguno de los dos te muestra la realidad. Para analizar un evento íntimo y personal en la vida, no podés fijarte ni en el éxito ni en el fracaso, porque son condiciones externas. Internamente vos podés estar, de repente, llenando la cancha de River y teniendo ganas de morirte, como me pasó a mí. Sintiendo que la vida no tenía ningún sentido y no sabiendo qué hacer con mi vida. De hecho, no pude continuar. Y a eso le llaman éxito. ¿Y qué me pasaba a mí con eso? Me pasaba que realmente sentía que era un fracaso. Sin embargo, en el momento de la condena social, cuando todo el mundo me daba por muerto, por fracasado, encontré adentro mío la semilla del éxito, que fue volver a recuperarme a mí como persona. Entonces, mientras para el mundo había un fracaso, para mí había un éxito. Mientras para el mundo había un éxito, para mí había un fracaso. Es muy difícil esconder que yo estuve 21 años ahí y la historia que vivimos juntos, que fue maravillosa. No solamente esas canciones, sino los 1.500 conciertos que hicimos a lo largo de todo el mundo durante 21 años. Si ahí se festeja eso, toca estar yo. O sea, así de corta. Y entonces, si bien no me produce absolutamente nada, porque yo decidí tomar otro camino, también sé que un verdadero festejo para la gente sería hacer algo todos juntos. Si fueran las condiciones dadas y en el momento dado, hoy Bersuit sería algo impresionante, porque artísticamente hablando, es una banda eterna. Ha hecho mucho arte, a pesar de contar conmigo que soy una persona que con mi ego y con mi intensidad y con mi reverencia y mis cosas provocativas y demás, es muy difícil atravesarme para meterse en la obra. Pero sáquenme a mí, odienme en paz, sáquenme a mí del medio y métanse en esa obra donde nosotros ahí construimos en esa obra un arte sofisticado, auténticamente argentino, que puede mostrar de lo que somos capaces los argentinos. Escucho como abierto a una posibilidad, algo que antes no sé si estabas. Yo no ofrezco resistencia en este momento. Tengo mucho respeto por el poder del deseo de la gente. Hay muchísima gente que está queriendo que Bersuit se junte para hacer una gran fiesta. Entonces, yo con esa energía no me voy a poner impositivo ni resistente. Voy a tomarla si considero que pueden entrar en mi corazón y en mi deseo. Y voy a dejarla... Ahora no quiero, más adelante sí. No negar. Eso porque, ya te digo, es muy fuerte. Eso porque voy está muy fuerte. ¡Suscríbete al canal!